La hierba y el ganado se han apoderado de la escuela que llevaría por nombre doctor José Francisco Peña Gómez en la comunidad de La Vija, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, lo que ha provocado que los moradores del sector La Chinola montaran una protesta reclamando la terminación de la misma. A partir de este momento ya se empiezan a agotar las herramientas necesarias pacíficas. Si no nos dan respuesta en 15 días iniciando nuevamente los trabajos de construcción de este centro, no decantamos lanzarnos a las calles en el precio que sea, donde sea y en el terreno que sea. A mí me deben más de dos millones de pesos. ¿Y qué le han dicho? No, que el gobierno no le ha dado las publicaciones, que el gobierno este nunca, el gobierno se ha dejado nada. En caso de que no haya respuesta, lo que vamos a coger, vamos a coger una aula de esas para yo cobrarme mi dinero. Expresaron que por la falta de este centro educativo han tenido que arriesgar a sus hijos enviándolos a recibir docencia a otra escuela, recorriendo más de dos kilómetros de distancia. Mire señor presidente, mírele la cara a esa niña. Está viva para un fin, por estarla mandando en bicicleta, ya que la otra escuela le queda muy lejos a ella. Y ese problema, pudo haber sido un fracaso, por esta escuela no está terminada. Para que se tenga compasión de los niños, que hay muchos niños aquí, que les queda demasiado lejos la escuela de la vida. Mire, especialmente esta niña, esta niña es especial, yo soy una mujer enferma. Y tengo que ir a esta niña a pie, porque me molesta llevarle un motor y en la escuela me dicen, ay Andrea, ¿cómo tú te haces con esta niña? Y yo creo que digo, no, mientras que yo pueda, yo lucho porque yo quiero que ella aprenda algo. Se puede observar que el plantel lleva a una fase de terminación avanzada, por lo que han entendido que ha sido una irresponsabilidad del ingeniero encargado de la misma, el abandono de tan importante obra.